Ese es el volteo con el cual ya trabajo ahora, trabajo bien, le gusta al patrón como trabajo, como hago sus viajes. Está bien Ranulfo, vamos muy bien Ranulfo, Ranulfo pues vemos aquí con que trabaja ahora un volteo, él ha mencionado que ha sido chofer con mucha experiencia y ya se subió al volteo, la herramienta de trabajo que le va a servir de mucho a él. Voy a levantar la caja, mire. Ahí está Ranulfo. Ahí está el pastel y que viva, sí, que viva México. ¡Viva México! Hoy estamos de regreso nuevamente con Ranulfo. Bueno, pues Ranulfo ahorita ya tiene más fuerzas para trabajar. La vida de Ranulfo ha cambiado mucho con algunas terapias y medicinas que él ha llevado a cabo. Incluso él ya maneja un volteo donde pues está recibiendo un sueldo. Estamos escuchando también, sí, pues que saben que hoy ya tenemos la familia completa. Están de regreso las pequeñas, sus nenas como él ha llamado y también está de regreso su esposa Laura. En el cual pues vamos a escucharlos a ellos también. La reconciliación hoy se dio aquí en esta pequeña casa. Laura, buenos días. Buenos días, tío. Vamos a platicar un poquito. Ah, sí, está bien. Sí. Me da mucho gusto ver al pequeño, a las pequeñas. Ya las extrañábamos mucho. Y le vamos a hablar a Ranulfo también. Ranulfo. Buenos días, Ranulfo. Buenos días. De hecho ahí viene Ranulfo, sí. Las pequeñas, las nenas que pues las hemos extrañado mucho. Ahí en las redes sociales las dejamos de ver pues, híjole, un buen tiempo. Y de hecho voy a pasar con ellos. A ver, porque aquí hay protección. Yo estoy feliz porque ya están conmigo las niñas y mi esposa. Las extrañé a mis niñas. Ranulfo, ustedes ya tomaron sus acuerdos. Es muy respetable. Lo que se persigue siempre es una reconciliación. Hoy se dio, hoy se dio aquí en la cual Laura está de regreso. Los pequeños, las pequeñas están de regreso contigo. Tú siempre lo dijiste que deseabas que ellas regresaran. Y también en ocasiones mencionaste que tú deseabas que Laura, tu esposa, estuviera ahora a tu lado, Ranulfo. Sí, yo le doy gracias a Dios porque han regresado. Siempre he luchado por ellos. No más que el accidente fue el que nos descontroló. Pero nosotros no, no peleamos, somos felices. Todos hemos estado tranquilos. Lo que Diosito nos da eso comemos. Pero yo siempre he luchado por mis niños. Y Ranulfo, la otra vez que ya andas trabajando, hasta manejas un volteo con las inyecciones, te has ayudado mucho, Ranulfo. Sí, me ayudó mucho las inyecciones porque eso hizo que yo agarrara fuerza. Y ahorita ya manejo una pipa de agua de 11 mil litros y ya manejo un volteo. Manejo despacio, pero con mucha precaución debido a la experiencia que tengo de chofer. Fue 30 años y por eso es que puedo. Lo bueno es que no perdí la práctica y no se me olvidó cómo se maneja. Ahorita con las inyecciones que usted me mandó a poner o con el dinero que me apoyó, con eso agarré mucha fuerza y gracias a Dios ya voy logrando mejorar. Por eso estoy muy feliz que regreso mi familia conmigo. Felicidades, Ranulfo, por la decisión. Felicidades, Laura. Algo muy respetable para los dos. En el cual créame que apenas vienen cosas mejores para ustedes. La vida tiene que seguir cambiando. Primero por ustedes y en segundo y de por medio están las nenas. Está el nene. Son seis los que tenemos, nada más que estamos luchando por mejorar su situación de mis nenas. Porque a veces no teníamos para comer o la que me accidenté y debido a eso, por eso se desesperaba a ella. Pero con la ayuda que usted me dio, este, me inyecté mucho y ya este voy agarrando fuerza. Por eso ya puedo trabajar así, manejar el camión despacio, uno o dos viajes hago al día. El tanto que me manda el patrón lo hago. Pero yo lo hago porque quiero que no sufran de comer mis nenes. Yo quiero mucho a mis niños. Yo doy la vida por ellos. Y yo amo mucho a mi esposa. Yo pienso que como hemos vivido, no tenemos por qué desanimarnos. Porque Jesucristo cumple lo que prometió. Así es que en él tenemos toda la esperanza. Yo dije que tenía que regresar mis niños. Y ahora estoy súper feliz que han vuelto otra vez. Y estoy feliz que está mi esposa aquí. Yo la quiero mucho y la respeto mucho. Y no le pondría una mano por nada del mundo. Porque yo amo mucho a mis nenes. Nos vamos a acomodar bien y vamos a recuperar a las otras que tenemos. Porque nosotros, yo, yo quiero ver a mis niños hasta que crecen. Por eso voy a luchar por ellos. Ella también dice que me quiere y que me va a respetar. Entonces, yo le agradezco mucho a Dios. Porque a eso, por la fe que yo tengo tan grande. Ella ha entendido, me comprende mi situación. Y le doy gracias a Dios que me los puso a ustedes en mi camino. Porque de veras necesitábamos mucho para mis niños. Dios sabe cuánto sufrimos. Pero eso va a cambiar con la ayuda de ustedes. Ranulfo, ¿a ustedes les gustaría ya vivir en otro lugar más cómodo? En este espacio, en este tiempo, hubo un robo aquí, Ranulfo. Se llevaron tus cosas. Sí, yo guardé todas mis cositas que me trajeron y se las llevaron todas. Todo hasta los guaraches de mis niñas se lo llevaron. No nos dejaron nada. Pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. No voy a renegar. Dios sabe lo que hace y Él no se equivoca. Ahora, pues muchas gracias por regresar con Ranulfo. Muchas gracias por tomar en cuenta algunos consejos que ha habido de por medio. Esperando que de hoy en adelante pues todo vaya bien, Laura. Sí, pues ahorita ya nos pusimos de acuerdo. Las cosas ya se arreglaron y ya estamos juntos otra vez. Y yo me disculpo si hice mal en dejar a mis hijos o hacer esa acción que no debía hacer. Laura, no te preocupes si en este mundo como seres humanos también podemos cometer errores. Pero también como seres humanos tenemos derecho a ser escuchados, a ser perdonados. Y tenemos derecho a muchas cosas también. Y estamos escuchando a Laura en el cual pues ella está pidiendo hasta una disculpa. Para mí es bastante pedir pedir pues una disculpa. Laura también acepta algunos detalles. Y en el cual pues entre los dos, entre los dos ya están tomando acuerdos. El hogar pues está completo. Claro, Ranulfo mencionó que les faltan dos, son dos hijos, Laura. Sí, dos. Dos, los cuales ellos pues los quieren pues recuperar. Pues para que también finalmente estén todos ya en familia, Laura. Pues sí, yo también deseo que se recuperen los niños y estar toda la familia unida con flotas como estábamos sanos. La verdad yo me fui para buscar algo mejor para mis hijos, pero en eso tuve más problemas. Y pues ya no hubo comunicación con el papá de ellos y por eso transcurrieron los problemas. Sí, hubo detalles, Laura, te fuiste, te saliste, pero con el fin de buscar alguna ayuda para tu familia. Sí, pero ahorita ya estoy con ellos y ya no lo pienso dejar jamás. Esperemos que a partir de hoy, Laura, pues todo esté mejor. Pues sean una familia feliz, sí. Les hacen falta muchas cosas. Una casa donde pues no es de ustedes. Se va a buscar soluciones para que esta historia comience a cambiar, para que en esta historia pues ya sea todo diferente. A mí me alegra mucho que Ranulfo ya se recuperó, se va recuperando. Él ya puede trabajar. Anteriormente las fuerzas se le terminaron en los brazos. Ranulfo, pues felicidades. Manejas un volteo. Gracias, sí, manejo el volteo y la pipa de agua. Por eso, este, me ayudó mucho la ayuda que usted me dio. Con eso me pude inyectar como 20 veces. Y debido a esa medicina agarré fuerzas. Por eso, este, ya puedo manejar otra vez. Y yo no pienso quedarme así. Pienso luchar por mis bebés. Yo los amo mucho. Los quiero muchísimo. Voy a luchar hasta el último día. Ahora soy muy feliz porque los tengo otra vez de regreso a mis niñas. Sí, pues la cámara se dirige a alguien. De hecho, la pequeña siempre ha estado cerca de su papá. Ahí la tenemos. El otro pequeñito. Ya regresó a mamá. Jesucristo ya regresó a mamá. Jesucristo ya regresó a mamá. La alegría. Algo que mencionó Laurita e Isabel. Chafé decía que Jesucristo iba a regresar a su mamá. Y una vez, este, iba adelante de Laurita y de Isabel. Y se regresó ella corriendo. Y dijo, papá, Jesucristo va a regresar a mi mamá. Y hoy, de la felicidad que tiene, ahora no quiere hablar. Pero ella sabe que tenía esa grande fe en Jesucristo. Ranulfo, Laura, pues aquí no hay agua potable. No tienen electricidad. ¿Alguna escuela cerca, Ranulfo? No, no hay luz. Y de noche está muy oscuro. Y las tiendas están muy lejos. Entonces ella no puede ir con todos los niños a la tienda. Y a veces entraba el agua ahí arriba. Como se mueven las láminas, por eso entra el agua. Se llevaron hasta los guarachitos que me trajo. Se llevaron todo lo que nos trajo. Nomás esos tres pares quedaron. Pero no importa por qué. Yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el amor que le tengo a mis nenes y a mi esposa. Sí, y es que, pues, Ranulfo tiene razón. A ellos les faltan, pues, muchas cosas, estufa, un refrigerador. Principalmente la electricidad, para que ahí puedan ocupar algunos aparatos. Se va a checar. Ranulfo, Laura, ¿ustedes estarían de acuerdo ya irnos a otra parte? O buscar otro lugar más cómodo, para que puedan vivir, Ranulfo. Sí. Para comenzar a buscar, para comenzarlo a checar. Y donde ya haya, donde exista agua potable. Pues donde tengan un baño digno para asearse. Y donde tengan espacios, donde pues quepan bien todos. Porque, pues, aquí, en este cuartito de lámina, pues, están amontonados, Ranulfo. Sí. Sí, así es. Todavía nos faltan muchas cositas. Porque nomás tenemos dos trastecitos. Donde comen mis niñas, nada más. Entonces, nos hace falta unas cositas. Vuelvo a mencionar, hay una reconciliación, esperando todo sea por el bien de las nenas, de estos pequeños, los cuales apenas están iniciando su vida, en la cual les hace falta muchas cosas. Si vamos a opinar, vamos a hacerlo con mucha educación, con mucho respeto. De mi parte, yo, pues, yo puedo decir que, pues, todo está muy bien en estos momentos. Y en el cual, pues, vamos a hacerlo, pues, más positivamente. Ahorita me voy a dirigir con Ranulfo, con Laura, con sus nenas, a hacer algunas compras. Ya se acerca, pues, el momento en el cual también, para que reciban alguna comidita, alguna ropita o zapatitos. Pero para esto, pues, nos vamos de compras y volvemos a regresar aquí mismo. Saludos a todos. Muchas gracias hoy por estarme acompañando a este video. Un video en el cual ha sido muy esperado. He visto los comentarios, los cuales han estado preguntando sobre la vida de Ranulfo. La vida de Ranulfo, esta es ahora y en el cual ha cambiado. Y comenzamos con unos pasteles. 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 Y pasteles. Claro, y que viva México. Gracias. Gracias. Claro, gracias. Gracias. Sí, pues, es donde ya andamos de compras. Y disfrutando esta alegría con las pequeñas. Ahí está la ropita. La alegría la seguimos compartiendo. Y algo más para el más pequeñito. Está en espera, pues, de algunos calzados. También porque sus calzaditos, algunos ya están en mal estado. Gracias. 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 Los pañales que no falten. Sí. Y además el pollo, pero está muy caliente. Así tantito. Ahí está el pollito. La diversión continúa y no tiene límites. Ellos nunca se habían subido a un carrito de estos. Y ahora venimos con el otro turno. Sí, pues, aquí llegamos a la parte más difícil. Atrapar un juguete. Híjole, pues, felicidades. Ya se ganó su juguete. Seguimos atrapando más y más. Y algunos juguetitos. Y algunos juguetitos. Órale. Pues, qué bonitos se escuchan estas fechas. Y seguimos compartiendo esta alegría. Pues, estamos de regreso. ¡Ay, con cuidado! Ha llegado el momento del pollo. Ahí lo tenemos. Sí, bien calientito. Las tortillas. Les faltan muchas cosas. Pero por algo, por algo, se tiene que comenzar. Gracias a Dios y gracias a ustedes que ya soy feliz. Me siento súper feliz porque ya tengo a mi familia. Y ya me voy recuperando. Gracias a su apoyo de Dios y de ustedes. Laura lo acaba de mencionar. Ella está contenta. Claro, es lo que se persigue. Pues, soy la felicidad. Laurita. Gracias. Felicidades. Ya es hora de comer pollo. Chave. Gracias. Vemos a Pepe. O José. Marilú. Marilú. Felicidades. Mira, el pollo. Con cuidado. Laura, vas a recibir, por favor. Gracias. Buen provecho. De hecho, hay más pollo. Por ahí están las calientitas. Ranulfo, por favor, Ranulfo. Buen provecho. Gracias. Gracias. Y seguimos compartiendo esta alegría. Hoy recibiendo es el pan y la sal. Sí. Las pequeñas, las cuales, pues, en ocasiones no, pues, no han comido nada. En ocasiones han tenido muchas carencias. Y hoy, hoy están disfrutando, pues, de un delicioso pollo. Gracias, tío. Buen provecho. Bueno, pues, también es mi turno. Y, pues, me tocó una pierna de pollo. Con permiso de todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está el pastel. Y que viva, sí, que viva México. La alegría continúa. Y estamos dando hoy el grito. Viva, viva México. Griten todos. Viva México. Híjole. Viva México. Y que viva. Y que viva. Que viva México otra vez. Que viva México. Yo puse ahí las muñecas, pero, ahora que llegaron, ya las quitamos. Ya las tenemos guardadas, porque ellas ya las juegan adentro. Y soy muy feliz, porque ya tengo a toda mi familia. Adolfo, no cambies, sigue así, positivamente. Obviamente, la alegría te va a ayudar y mucho, Ranulfo. Sí. La felicidad. Gracias a ustedes, que me han apoyado mucho. Eso cuenta mucho, porque gracias a eso, también estoy recuperando a mi familia. Yo soy muy feliz con ellos, porque mis nenitas son muy felices conmigo. Nos quieren ver a los dos papás, a la mamá y al papá juntos. Por eso, somos muy felices nosotros. ¡Ven, ven, ven, ven! Ahí está. Marilu, buen provecho. Sí, gracias. Laura, por favor, Laura. Sí, mejor. ¡Ranulfo! Gracias. Sí, pues ya están disfrutando el pastel. ¡Híjole! Ahí está el cambio. Sí, con los zapatitos nuevos. A ver. Aquí estás. A ver. Nos faltó el bebé, únicamente trae tenis nuevos, pantaloncito y además quedó pendiente la playera. Y Laura, Laura y un Ranulfo al igual, estrenando ropita. Claro, calzado también. Estoy feliz con mi familia, que ya me reconcilié con mi esposo y ya estoy aquí feliz conmigo. Muchas felicidades a los dos y de hecho de este lado pues tenemos más regalos. Gracias tío que nos ha cambiado la vida y a las personas que nos están apoyando, les agradezco mucho. Claro, gracias a todos ellos que han mandado muchas ayudas. De hecho, las ayudas pues están aquí pendientes. Algunas ya se están repartiendo las despensas. Ahí las tenemos. Una parrillita por mientras con un tanque de gas. Y por aquí están algunos muñequitos enviados. ¡Híjole! Pues ya van a tomar los muñequitos. Juguetes que a ellos les hacían falta y mucho. Alguien nos falta. Ranulfo, Laura, antes que nos vayamos, algo, pues algo se me estaba olvidando. La parte económica, Laura, por favor, recibes dos mil pesos. ¡Felicidades, Laura! Le agradezco, le digo gracias a todos y a ustedes muchas gracias. Gracias, Laura. Ranulfo, para ti también hay dos mil pesos, por favor, para algunos gastos que pues ahorita van a seguir teniendo. Sí, gracias a ustedes y a todos los que nos apoyan. Gracias. Gracias por toda la ayuda que nos han dado a mí, a mis hijos, a mi familia. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Dios no se va a olvidar de ustedes. Gracias. Bueno, continuamos y ¿saben qué? Hoy hacemos cambio de casa donde ellos pues puedan estar más cómodamente. Las puertas de esta casa se están cerrando. Sí. Porque en estos momentos vamos en busca de otro espacio, un poquito, un espacio mejor para Ranulfo, para Laura y su demás familia. Ya. Por el momento la casa se queda así, solitaria, una casa en la cual han sucedido muchas cosas, una casa llena de recuerdos principalmente tristes. Seguimos acompañando a Ranulfo, a Laura y a su familia. Sí, pues es el espacio en el cual se va a comenzar a rentar los recalgos de Improvisto, mientras se va a buscar pues un nuevo hogar para ellos, por lo tanto ellos van a estar viviendo aquí. Ya es más seguro para ellos, las nenas pues ya se encuentran adentro. ¿Ranulfo, de renta cuánto vas a pagar, Ranulfo? Mil quinientos al mes. Pagamos el primer mes, Ranulfo, por favor. Bueno. Ahí se queda. Está bien. Gracias y gracias a los que nos han apoyado, porque así van a estar mis hijos y mi familia tranquilos. Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias por todo el apoyo que me dieron, porque de ahí me inyecté con ese dinero y por las terapias me sirvió mucho. Por eso ya puedo trabajar despacio, con mucho cuidado lo hago. Gracias por todo lo que me han apoyado. Ese es el volteo con el cual ya trabajo ahora. Trabajo bien. Le gusta al patrón como trabajo, como hago sus viajes. Está bien, Ranulfo. Como le trato bien su camión. Vamos muy bien, Ranulfo. Bueno, Ranulfo, pues vemos aquí con qué trabaja ahora. Un volteo. Él ha mencionado que ha sido chofer con mucha experiencia y ya se subió al volteo. La herramienta de trabajo que le va a servir de mucho a él. Pues ya hasta lo arrancó. Ahí va, Ranulfo. Así se va a levantar la caja, miren. Ahí está Ranulfo. Pues yo aquí me despido. Claro, esta historia continuará. Gracias a todos. Hoy acompañamos a Ranulfo y a su familia. Las terapias le sirvieron mucho a Ranulfo. Ranulfo, hoy lo vimos diferente. Ahí están ellos. Nos despedimos. Y esperen, esperen otro video.